Impresionante, increíble, espectacular. Cualquier adjetivo sirve para calificar el golazo del colombiano Oscar Estupiñán, que marcó hoy en la jornada 36 de la Championship. Les hablo de la segunda división del fútbol de Inglaterra. Con el Hull City le marcó el gol al Coventry y fue importante porque, ojo al dato, el colombiano no marcaba desde el 14 de enero. Pasaron ocho partidos, para volver a decir presente, en las redes contrarias, pero con un golazo espectacular. Ya suma 13 el colombiano en Inglaterra y, ojo, que está pidiendo camino, está pidiendo vía para una convocatoria del técnico Lorenzo para la selección colombiana de fútbol.